Patricio Graf ya ejerce como nuevo entrenador del club deportivo manchego. Tras la salida de Erize a Majadahonda, la apuesta del club pasa por el técnico argentino afincado en Alicante y cuya experiencia en los banquillos ha sucedido sobre todo en el fútbol chileno. En España la pasada temporada dirigió al Elche y Licitano en tercera ref. Ahora asume un nuevo reto consciente de las dificultades. Obvio, uno sabe a lo que se está afrontando, aceptó el desafío y hoy estamos aquí para que los chicos no se sientan solos, para que los chicos sepan que podemos, pero podemos todos juntos, ni uno, ni dos, ni tres, todos juntos. Así que lo más importante es que el entrenamiento salió bien, la recepción fue buena, el mensaje es claro y bueno, esperemos que lo que hoy vemos lo podamos repetir fin de semana tras fin de semana. En su primera sesión el nuevo técnico contó con un total de 22 futbolistas, entre los que se encontraban varios con fichas del filial. Se mostró contento con lo visto sobre el terreno de juego y dispuesto a mantener el trabajo realizado en lo que va de temporada, aunque con matices. Bueno, yo lo que vi, el equipo jugaba muy bien al fútbol, con lo cual vamos a mantener la misma idea, un juego ofensivo, de mucha posesión de balón. Tal vez bajo mi punto de vista, algo más, no directo, pero sí más vertical. Creo que la posesión de balón está buena, pero hay un momento que se tiene que acelerar y que el balón tiene que estar dentro del área rival para realmente lastimar. Y creo que fue lo que le ha faltado a este equipo últimamente. Pero después la verdad que tengo palabras muy buenas en cuanto al fútbol que ha prestado. Me ha gustado lo que vi, futbolistas con buen pie, futbolistas con intención, con ganas. Así que bueno, tratar de mantener lo que se viene trabajando y lógicamente mejorar aquellos que nosotros hemos visto, no con déficit, pero sí con posibilidades de mejora. Entre los futbolistas que trabajaron con Pato Graf, cuatro ausencias que horas después se convirtieron oficialmente en salidas. Javier Verdú, Diego Aguirre, Alex Jiménez y Samu Casais dejan el manchego a causa de los problemas económicos que atraviesa la entidad y en busca de nuevos retos y de mayor estabilidad.